Bueno, pues nosotros nos encontramos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Jorge Manrique, también un pueblecito de Cuenca, estamos en Motilla de Alarcón, aquí, en Motilla del Palancar, perdón, aquí también estamos escuchando golpazos y muchos ruidos de herramientas porque también los chavales están preparando ya su skill. Ellos están montando una verdadera instalación eléctrica y al principio de esta mañana nos comentaba que estaban un poquito nerviosos, poco a poco, bueno, pues los nervios han ido suavizando y la cosa de momento está marchando bastante bien. Bueno, Rocío nos comentaba que son muchos los skills que se van a producir, concretamente hasta el día 24 y concretamente lo que vamos a poder ver durante todo este tiempo a través de la señal que llega de la página de la Junta de Comunidades, ese portal EDUCA de la Junta de Comunidades, pues van a ser muchas disciplinas, muchos ciclos formativos que se están impartiendo en estos momentos en institutos de enseñanza secundaria. Administración de sistemas en red, carpintería, cocina, diseño web, instalaciones eléctricas, jardinería paisajística, mecanotrónica, pastelería, peluquería, pintura del automóvil, refrigeración, servicios de restaurante, bar soldadura, tecnología del automóvil y emergencias sanitarias. Son destrezas, son capacidades y sobre todo de lo que se trata es de difundir que aquí en Castilla-La Mancha, en esta ocasión, puesto que estamos en el skill de Castilla-La Mancha, tenemos verdaderos profesionales y tenemos una formación que desde luego no tiene que envidiar a nadie. ¿Qué podemos contar de esto de los skills? Pues para el que no lo sepa vamos a hacer un poquito de historia y podemos contar que fue precisamente en nuestro país donde se iniciaron este tipo de campeonatos. Esto ocurrió en el año 1947 cuando un alicantino llamado Francisco Álvaro Vidal fue el fundador de esta serie de concursos a nivel nacional. Se fueron disputando estos, digamos, campeonatos de la formación profesional hasta que posteriormente se fueron sumando diferentes países. Primero fue Portugal y en el año 1950 se puede hablar ya del primer skill internacional. Comentar también que, bueno, ahora mismo estamos celebrando el skill de Castilla-La Mancha, después los ganadores pasarán al skill nacional, después al europeo y después al internacional. Durante la mañana aquí en este Instituto de Motilla de Palancar, Elíes, Jorge Manrique, vamos a charlar con todos y cada uno de los participantes. Vienen de diferentes puntos de Castilla-La Mancha. Del Instituto de Enseianza Secundaria Francisco García Pavón, el anfitrión, también está acompañándonos Jorge Manrique de Motilla del Palancar, el Instituto Profesor Domínguez Ortiz, el Colegio Salesiano Hermano Garate de Ciudad Real y, bueno, pues el Herminio Almendros de Almasa. Son cinco participantes, cinco alumnos que han venido acompañados por sus tutores. Y como ves, Rocío, yo aquí ahora mismo me siento como la bruja vería. ¿Tú te acuerdas de aquí el programa de los electroduendes con los circuitos, los cables y todas esas cosas? Pues ten cuidado, a ver si te van a hacer una nariz. Bueno, esta mañana también han ocurrido varias cosas, pero no aquí, sino allí, ¿verdad?